Y hola que tal, ranitas del canal aquí Capri y un amigo para ustedes Hoy nos encontramos en el segundo episodio de Five Nights at Freddy's Security Breeze La última vez lo dejamos aquí en la entrada de esta especie de guardería Y pues nada ranita, espero que en este episodio también dejes un buen like, un buen comentario Y te suscribas, claro, si te encanta esta serie que estoy haciendo del maravilloso, nada Y bueno, si nada, que así pues empecemos a ver, pues por aquí se ve, oh, misión, la otra diversión Busca el escritorio de seguridad, la guardería, ya no puedo llegar, busca la ensina de seguridad En el escritorio, vale, me estoy diciendo de que tengo que buscar la ensina de seguridad Ok, mira, mira, esta estatua está muy épica, se ve el sol, y aquí se ve otro güey, no sé Si será una luna, así mira, el mundo drop, y zoom drop, eh, qué épico, a ver por dónde Tengo que ir Por acá, no, no Vale, por aquí no se ve nada, oh, qué bonito peluche Uy, se la guéa, se la guéa, fijo juego mal utilizado Oh, vale, una puerta ¿Puedo pasar? No puedo pasar Oh, hay un togan, dice Slither into fun Ok, a ver, eh, deslizar, deslizamos, uh, qué épico Ala Uh, millones de pelotitas Me acuerdo cuando yo, yo era pequeño y me metí aquí, era, era lo mejor, era lo mejor ¿Qué? What Jo, 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 sol Vale, este güey se llama Sol Ok, se tiró las pelotas Espero no me vayas a hacer nada extraño, no me agarres los pies, no me dejan las patas, por favor Eso parece un sitio de niños pequeños ¡Eh, qué! What, me asustaste, imbécil Oh, no, amigos, estoy despierto de tener una pijamada ¿Dónde están todos tus amigos? Pues nada, están durmiendo, o sea, a ver A ver Uh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Suéltame, sucio ¡Que me sueltes, imbécil! Este güey no me suelta ¿Qué? Déjame ver Oh, mira a un Freddy Dije Oh, Dios, qué metiche eres ¿Qué tú me puedo meter? ¡Oh, me puedo meter y tal! Oh, qué épico Vale, esto, esto es un generador Ok, yo creo que esto lo vamos a necesitar más tarde Hay que recordarlo Pero bueno, a ver Hay otro tubo Uh, pero no me puedo enlizar Tengo que correr ¿Qué es esta porquería? ¡No manches, imbécil! ¡Suéltame! Es que este tipo es muy castroso No me deja en paz Jazz, quita tu sonrisa de mí ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Imbécilo! ¡Me bugeaste! ¡Bobo! Me ha bugeado este tonto Es que, es que mira Hay muñano No, no, no le va Déjame en paz Que quiero mirar esto por aquí ¡Una linterna! ¡Tengo una linterna, chicos! ¡Eh, qué épico! Recarga la linterna Manténé para recargar la linterna Ten cuidado, tardará un poco en recargarse Ok Vale Vale, ¿y esto? ¿Qué voy haciendo por aquí? Aquí está el comercial Oh, para guardar Ok Ya estamos Y ahora Este tipo que No se quita De aquí Me sigue Pues que este es un acosador Oh, una cabecita de Freddy A ver, a ver Dice Ensignia de seguridad Con el ensignia de seguridad Podrán ser a puertas de seguridad numeradas En favor de la cita de la niña Le ensignia Oh, vale, vale Ok ¡Eh, qué bonita cabecita! Oh, qué medida Aquí se ve algo Se ve Según la ensignia ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué van las luces? ¿Qué? ¿Qué me advertiste? No me advertiste nada Me estabas acosando ¿Qué le pasa? Está convulsionando What the fuck? ¿Qué le pasaba? Luna Ni otra vez ¿Cómo? ¡Ay, no manches! Este bicho Si está bien feo Este, este, este Si está bien feo Esto, esto me va a asustar Bastante, eh Luna, buenas noches Vale, y ahora ¿Qué tengo que hacer? Si consiguen la insignia Encienden los generadores No me jodas Que eran los cosos Que, que vi por ahí A ver Y por aquí no está Ese, ese bicho Ese bicho no me No me sigue, ¿verdad? Ok A ver, por allá veo algo rojo Yo creo que es un generador Corramos Metámonos en el tubo Uy, que miedo Tengo que encender Esos generadores ¿Cómo que ya pasó La hora de dormir? ¿Qué dices? Si está de día Acá hay uno Vale, tenemos un generador Qué bien, qué bien ¿What? Me asucho por aquí ¿Dónde está? Es imbécil Que me asusta Pasamos por aquí A ver si hay otro generador Por favor Vale Pasamos por el tubo Este Ay, vale Ok Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Hay otro cable Otro generador Ok Y por aquí no hay nada ¿Verdad? Por aquí no hay nada ¿What? ¿Qué no escucho cerca? No lo veo No veo más cable Acá hay otro cable Otro cable Y no veo más generadores Que no veo más Y volví al mismo sitio Tenemos que pensar bien Qué hacer Porque si no Ese es sucio Nos va a atrapar ¿Eh? Uy, qué pasa con la música Otro generador ¿Y cómo llegó ese generador de ahí? ¿Cómo llegó? ¿What? Vale, allá Hay dos Hemos activado dos Ok Acá hay otro cable Acá hay otro cable Oh, vale Seguimos el cable El cable Otro generador Llevamos tres generadores Activados Vale, ok Ahora ¿Por dónde están los otros? Ya he activado Dos, tres Aquí Y acá hay otro Pero no sé cómo llegar a ese Y la batería se me va a acabar De la linterna Joder, vida Quien regresa al mismo sitio ¿Por qué siempre regreso a este sitio? ¿Será que este sitio Es el que me indican Dónde están todos? ¡No manches! ¡Viene! ¡Viene el moñano ese! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Métete, métete! A ver Hay que meternos por aquí Hay que correr de ese sucio Que nos está siguiendo Ay, no, no, no No se ve, no se ve Ahoritica nos encontramos aquí ¡Ay, no! ¡Ya me encerré! ¿Ahora qué hago? ¿Dónde escapo? ¡Dónde escapo? ¡No! ¡Imbécil sucio! ¡Me asustaste! ¡Qué asquerosa luna! ¿Por qué me persigue la desgracia? Hagamos como hicimos Vamos primero por aquí Ok, por aquí Yo creo que había uno Subamos Uy, subamos, subamos Tuvo asqueroso No veo nada Vale Ok Acá se ve una cuerda Mira, mira Pues si había uno aquí Ok Mis cálculos no me fallaron A ver Tratemos de subir Que acá es donde Aquí, aquí, aquí Donde siempre llegaba Vale Acá hay otro Y de este Acá había otro Más abajo Vale O sea, ya tenemos Ya tenemos activado Con este serían tres Vale, bajemos Espero ese sucio No me vea Por favor Que no quiero que me asuste Lo metemos en el tubo Ok Metemos por acá Y ahora vamos por aquí Y por aquí Acá está el otro generador Ok, ya Vale Tenemos tres generadores Ahora volvemos a subir ¿Dónde estábamos? Volvimos al mismo lugar Joder, joder Bajemos por aquí A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, mira, mira, mira Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Ok Activamos Oh, está en el otro lado Donde tenía que activar Vale Y si me tiro por aquí A ver Corre, 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 corre Distracción Corre, 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 corre Ya Vale, eso lo distrae Ok Ya sabemos Que hay que hacer Ahora Tenemos que Aprovechar el momento Y ir para el lado de allá Aprovechemos No ¿Se puede aprovechar o no? Corre, corre 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 Que me va a atrapar Me va a atrapar Me va a atrapar Me va a atrapar Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Lo tenemos Lo tenemos Todos Uuuu No, hombre A la primera Yo lo sé Sí que sí Sí que sí Es que Es que para nada Para nada Yo lo tenía fríamente calculado Mira Es que empezar de izquierda a derecha Lo hace súper rápido Eh A ver Vamos a guardar Y nos vamos de aquí Porque esta parte Sí me dio mucho miedo Ok Chicos Entonces Ahora ya que guardamos Esto ya no se puede volver a prender No Ok Vale Aquí hay un botón Hola el botón Eh Suéltame Sucio ¿Por qué siempre me agarras Imbécil? ¿Qué? ¿Cómo que alerta? ¿Cómo que alerta? Sucio ¿Qué estás haciéndome? No maches Ahí viene la chica Corre 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 Mira la chica Viene esa Pero espérate Que aquí está Freddy Freddy Agárrame Agárrame Freddy No maches Imbécil Joder ¿Por qué no puedo pasarme eso? Ya no quiero volver a neti Quítate sucio Gracias Gracias Sí, sí, sí A ver Freddy va a aparecer aquí Así que Freddy Nos protege Vámonos A la madre Casi nos atrapa la chica Hostia Venían todos a por mí Eh A la madre Reúne Ajá A ver ¿Qué dice la misión? Misión Escapa de la guardería con Freddy Vale Vamos Nos devolvemos ¿No? Nos devolvemos ¿Por dónde venimos? Presta atención al reloj Al final de la hora Una estación de recarga Para la estación de marca De Cristo Play Vale Ok Escapa de la guardería Vean la estación de recarga ¿Qué pedo? ¿Por qué todo se colocó muy...? ¡No manches! ¡Quítate! ¿Qué hace ese muñeño ahí? ¿Qué hace ese muñeño? ¿What the fuck? Me estaba bailando Me estaba perreando con las piernas Yo perreo A ver Vamos Pasamos por aquí Ah Escaquí se necesitaba el Freddy Ok Vamos Una estación de recarga Yo creo que es ¿Qué son esas pilas gigantes? A ver Subamos Subamos ¿Qué? Espérate Espérate Está moviendo solo Vamos Freddy Corre 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 Ok Llegamos ¿Y ahora? ¿Por qué todo se está colocando muy a los drogos? Mamá ¿Qué? Es una coneja Una coneja Una va Es un boni Es un boni Vale Ok Vámonos Vámonos Es que un mono Es que parecen a Wally A ver Vamos Escapemos 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 Uuuu No me aconseguimos a usar tu nuevo ensigno de su vida para hacer alcio principal ¿Y dónde está el alcio principal? ¿Dónde está el alcio principal? ¿Será en este ascensor? A ver Oh Pues mira Un ascensor bien chéreo Creo que le indicaron la salida posible Es el molle de carga principal En buen trabajo en la zona Restaurantes Yo creo que también hay una salida Ok Regresa tu padre Marcaré Ok Me está diciendo que hay dos Hay dos Eh Hay dos salidas posibles Hay una zona que está abajo de todo Y otra que está arriba de todo Yo voy a ir para la de abajo Me encanta estar abajo ¿Sí o no Freddy? Freddy Que bonito Yo te quiero Like por si quieres a Freddy Y lo amas Porque nos está ayudando Like, 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 like Ok Eh, ¿Llegamos? Vale A ver, nos subimos a Freddy Porque Freddy nos protege Freddy es lo mejor Nos protege Ok Seguimos Uy, qué épico Vamos a la ¿Qué? 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 Toma, toma mapa A ver, tomo, toma tu mapa Sí, señor ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Freddy ¿Quién es ese sucio que me sacó de ti? A ver, la planta baja Hay que ir para abajo entonces Ir para abajo Entra el conducto de tiración cerca de San Anzildes San Anzildes Hay que buscar algo llamado San Anzildes San Anzildes, aquí Oh, mira, ahí está el conducto Vale, vale, vale Vamos, vamos Corre, corre Corre, muñeño Corre Ok, hay que guardar Hay que guardar Hay que guardar ¿Cómo que recarga la linterna? No, que me quiero bajar Sucio Freddy, yo sé Freddy, yo sé que tú me quieres Y me quieres tener siempre dentro de ti Pero, por favor Cuando tengo que guardar Tengo que guardar ¿Me oíste? Muñeño No, Freddy Cuídate Te besos Te beso la pierna Por favor, cuídate Te adoro, Freddy Eres mi mejor amigo Tanto como para hacer que un hombre llore Pero no este hombre Lagrimita adentro Sigamos Se va por aquí Uy, más ventilaciones Más ventilaciones Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Hasta donde más ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esta araña fea? ¿What the fuck? ¿Me va a seguir? ¡Me sigue, me sigue! ¿Qué es eso? Métate Corre, corre, corre Corre, corre Corre, imbécil ¡A instalizar! ¡Oh! ¡Oh! Casi me atrapa Lo sentí cerca Lo sentí re cerca ¿What the fuck? No viene por aquí, ¿no? Ahora estamos en un lugar What the fuck? ¿Qué es esto? Esto es la planta abajo Ok, ya se sabe Vale, aquí hay casilleros Aquí me puedo esconder ¿Aquí qué hay? ¡Oh! Vale Acá hay un ¡Ah! Un regalo Por favor, una insignia Una insignia, una insignia, una insignia Un Fast Freddy ¿Para qué me sirve eso? Que no me lo puedo ni beber Oh, qué bonito Un papel ¿Qué es esta foto? Esta foto parece la que me envió la mamá de Letsy A ver, vámonos Uy, más conductos Más conductos por ahí ¿Cómo? ¿Qué hace la chica ahí? ¿What the fuck? ¿What the fuck? A ver, a ver No me puedo ir por otro lado Aquí, aquí, aquí No hay nada Vale, un baño Uy, un Freddy Ok, no hay nada Uy, tengo cuidado con la chica La chica anda por ahí La puedo ver por las cámaras, ¿verdad? A ver, cámaras, cámaras Por aquí No, por aquí Ahí viene, ahí viene Está dando la vuelta por aquí Vale O sea que tengo que ir por acá, ¿verdad? Tengo que irme por aquí ¿Dónde está? Vale, está dando la vuelta Según mis cálculos Está por el lado de allá Vale, está por el lado de allá Es nuestro momento de correr Vale, de correr Hacia acá ¿Dónde, dónde, dónde? La seguimos ¡No manches! ¡No manches! Ahí está, ahí está, ahí está Corre, 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 corre Llegamos, llegamos, llegamos Vale ¡Oh! No manches Ahí viene, ahí viene ¡Corre, corre, Capley! ¡Corre, que me sigue! ¡Me sigue, me sigue la sucia! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué haces, imbécil? ¡Que se me atrapa! Y se quedó buggeada Pobre cosita fea Oh, mira, otra cabecita de Freddy Oh, qué bonita Vale, qué buena cabeza ¡No he guardado! ¡Ay, qué bruto pocalicero! Distraga chica y mueve el muelle de carga a la oficina Tenemos que hacerle una pizza a chica Según dice Freddy Quizá la sucia Vale Vale Ok, a ver Dice Controla de Pizzabot Pizzabot computadora Pizzabot Y la bienvenida Pedido a entrega virtual de pizza Ok Oh, mira, qué bonito ¡Pero no me puedo mover! ¡Oh! Ahora somos un... Ahora somos un robot Espérate, espérate que el tiempo está corriendo Hay que agregar salsa Salsa A ver, vamos a ver Chili, sí Queso Ok, ok, aquí Por aquí no es Por aquí no es Carne Pero aquí no es tampoco Eso es un horno Salsa Aquí salsa Salsa, salsa, salsa Echa mal, echa mal Salsa, salsa, salsa Nos está bajando el temporizador Vale, salsa, salsa ¡No veo la pizza! No me perdí Vale, ahora vamos con el queso El queso lo vi por acá Vale, el queso está ahí al fondo Aquí no es No, no, no Era más para acá Era más para acá Corre, corre El queso está allá Vale, vale, vale Vale, vamos Vamos Echémosle quesito Quesito a la pizza A que no le gusta el queso en todo Vale, quesito, quesito La chica no está por ahí, ¿verdad? No Vale Ahora vamos Busquemos algo de cocina Agrega carne La carne la veo por aquí Sal de donde estés Que no quiero salir Sucia Mírala, ahí me está pegando en la puerta Vale, esto Esta es la carne Agregamos carne Vamos, vamos Carne, 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 carne El tiempo está en la mitad Ok Ahí está, ahí está Vale Dale, rápido, dale, rápido Dale, rápido Agrega no carne A ver, esta es mead Y busquemos donde Que diga no mead No mead No mead No mead Vale Agregámoslo, agregámoslo Agregámoslo, agregámoslo Agregámoslo Agregámoslo, rápido, rápido Y la chica me va a abrir la puerta Agrega, rápido Y el tiempo se acaba Hora de hornear Un horno sería ideal ¿Dónde está el horno? Yo lo vi Ahí está Corre, 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 corre Rápido, rápido Este es el horno Vamos a hornear pizza Dale, dale, dale Métete, métete, métete Rápido Que el tiempo se acaba Joder, se va a acabar el tiempo No voy a alcanzar Horneate, rápido Horneate Si se pasa express Dale, dale, dale Acarremos Ok Ya se entra en el seguro A tiempo Nuestros besos Ok, vale Ya por fin tenemos la pizza Y ahora que hacemos Con esta pizza ¿No la comemos nosotros? Es para nosotros Espero que si sea para nosotros ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué miras para allá? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No mames la chica ¿Qué quieres? ¿Cómo que pizza? Me acaba de robar la pizza La sucia Vale, ok Entonces ya le dimos la pizza a ella Según ya la distraímos ¿Verdad? Misiones Distrae a la chica Y vea el barrio de cocina Vale Ok Ok Según la chica debe estar por aquí comiendo Hay que ir a la cocina Por favor chica Que creo que tengo que ir para ese lado de allá A ver, una puerta Necesito nivel 3 Vale, la chica sigue ahí Es que sigue ahí la sucia A ver, vamos Vamos Esta puerta Nivel 3 Oh Dios Es que si tengo que ir para allá Pues la chica no se queda en paz ¿No la puedo distraer con estos vasos o algo? Es que me va a ver si paso por aquí, ¿verdad? Es que me va a ver Es que me va a ver No manches Me vio Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre No manches Te iba a rodear, imbécil No Joder, vía La chica campera del año F en el chat Es una campera Es una sucia campera A ver Por aquí Es que sigue ahí Entonces, ¿cómo hago para distraerla? Oh cielo santo A ver Me doy por aquí Es que por aquí no se ve No Está por allá Qué mierda A ver, vamos por aquí Por aquí Ok Un bolsito Nos agarramos el bolso Vamos a llevarnos unos billetes de una persona No mames Se tepió ahí Me sirve, me sirve Se tepió ahí Entonces no debe estar acá Pero what the fuck ¿Cómo se teletransporta? Se teletransporta más que el Dragon Ball Es que la verdad Como que Goku fue a su sensei Oh my god Esto va a ser épico, papus Le aprovechamos Ahí no está Ok, nos pasamos por donde nos íbamos a pasar Por aquí Y nivel 3 Es que Entonces, ¿dónde es? What the fuck Si no es por ahí Entonces, ¿por dónde? Aquí Y por acá Vale, por aquí Oh, qué Ah, pues mira Si era el frente Esto es nivel Nivel 3 Ok, puerta No encuentro forma de salir Vuelve ahora mismo conmigo Vale ¿Y ahora cómo vuelvo contigo, Freddy? Que me acabo Cuando te dejé atrás Me caí Desde el cielo Ya no puedo volver Por acá No manches Hay baños Y está la sucia No mames Está la sucia ahí Corremos y nos escondemos Vamos Corre, corre, corre Escóndete, corre Escondemos Uh Ok Vale Nos escondimos Y ahora no sé ni a dónde estoy Con calma Con cuidado Ya me dio miedo Chicos Acá hay un regalo Recogemos, recogemos Recogemos, recogemos No mames Viene 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 ¿Por qué lado viene? Corre 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 Ok, vale Vale Ya nos libramos de ella, creo Se quemó en los baños Ok Y ahora estamos en un almacén Oh, hay para guardar ¿Qué pasa por esa cosa negra? Vamos Pero quite ese robot asqueroso ¿Se puede quitar? Corre Vale Vámonos 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 ¿Y ahora dónde tengo que pasar? A ver A ver, ¿dónde tengo que pasar? Joder, vida Que no sé a dónde tengo que ir Que me está dando mucho miedo Vale, ya pasamos Ya se va Aquí limpiadores Temos que pasar justo aquí Pasamos Uh, 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 uh Escondemos Rápido Uy, por fin No mames Casi me ve Ok Qué miedo con la chica esta sucia Y mira, este muñeño me está señalando El muñeño este me está señalando Y no la deja pasar Qué juego babullado Ok, ahora tengo que seguir por aquí Una zona nueva Uy, qué miedo Ahora estamos detrás de todo esto Está haciendo como calorcito Ok, vale Acá hay unas puertas A ver, esta puerta de aquí Uh, un regalo Uy, qué miedo Me asustas, imbécil Ok, acá hay otra puerta Ok Animación Otra vez tú Yo no quiero tu mapa No quiero Por favor No manches Me atrapó la vigilante Oh, cielo santo Es que como odio a estos robots Como lo odio Es que como odio a estos robots Te lo juro Siempre señalándome A ver, Gregory Freddy Freddy, Freddy ¿Estás ahí? Ok A ver What the fuck Ok, muy inteligente Creo que está en grave problema Esta no es la noche Oh, Dios Es que ya sabe que estoy aquí Ya sabe que estoy aquí Por los imbéciles esos Oh, cielo santo Oh, vale Oh, qué pedo La coneja La Bonnie Ah, se llama Bunny Te diviertes Escapa de objetos perdidos Vale, ¿y ahora qué hago? A ver, recargo la cámara Aquí La cámara No, la linterna Es que ya estoy liado A ver, aquí Esto es un puesto de vigilancia Qué bonito What? What? ¿Qué le pasa a mi pantalla? Se está volviendo ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Viene la coneja! No manches Tengo que esconderme Escóndete Nivel 4 ¿Cómo pinches Voy a salir de aquí? No, no me saludes Boba Sucia Me escondo detrás del escritorio Detrás del escritorio Siempre sirve Ahí está No me vas a ver ¡No me vas a ver! ¡No me vas a ver! ¡No! ¡Se murió! Coneja imbécil No te me acerques No te me acerques No me divierto Porque me estás siguiendo Y es que no sé cómo escapar Te lo juro Que mira No sé cómo hacer Bueno, ranita Yo creo que hasta aquí Voy a bajar el video de hoy Espero que por favor Me quedan los comentarios Cómo puedo escapar de aquí Que viene la coneja Y espero que dejen un gran like Y se suscriban Porque la verdad Yo lo estoy pasando muy mal Y espero por favor Me digan cómo salir de aquí Que ya no puedo Yo no sé cómo salir de aquí Me hago bolita Me hago de todo Sucia viene otra vez de nuevo Por favor Ranito Saqueme de aquí Ayúdenme No me van a atrapar El león ¡No! No me van a atrapar No me van a atrapar